La jurisdicción de la primera división es supremamente importante, solo por darle unos datos relevantes. La jurisdicción de la primera división produce el 15.3% del PIB de la Nación. El 91% de la producción de carbón del país se saca aquí de la región Caribe. Entonces tenemos líneas férreas, tenemos producción de banano, tenemos producción de palma, de aceite, ganadería. Los puertos producen exportaciones e importaciones altísimas, por eso la jurisdicción de la primera división es importante. La minería en el sur de Bolívar es extremadamente importante. Entonces tenemos una jurisdicción que es muy rica y que tenemos que estar cuidando en la parte de sus activos estratégicos. La primera división trabaja de una manera conjunta, coordinada e interagencial, conjunta con las demás fuerzas, con la Fuerza Aérea, con nuestra Armada Nacional y coordinada con la Policía. Interinstitucionalmente nos reunimos con las gobernaciones, con los entes del Estado y hacemos un trabajo bien importante para llevarle a todas las comunidades que se encuentran en la jurisdicción estos programas que atiende el Gobierno Nacional, como los programas del PDEF, para mejorar las condiciones de toda la comunidad. El soldado es lo más importante para nosotros. El soldado creo que sin él no podríamos haber sostenido esa institución bicentenaria. Él es la materia prima y deben de ser los héroes que debe reconocer todo ciudadano. Los soldados se convierten como en los hijos de uno. Y al decirlo de esta manera es porque uno resulta incolcándoles parte de la formación que requieren para que sean mejores ciudadanos, mejores personas y que puedan cumplir de esta manera también sus sueños. Uno como jefe de ellos o como militar también les siembra ese pedacito para que sea algo importante en la vida de cualquier persona. Yo tengo una familia espectacular. Mi esposa es mi soporte, mis hijas, la razón de vivir. Por eso uno porta el uniforme y siempre quiere llegar más arriba, escalar peldaños por darle a ella lo que se merece. Entonces mi familia es el soporte realmente y hace que valga la pena todos los días amarrarse la bota derecha y pararse por luchar por ellas y por este país. Mi familia me llena de felicidad orgullo. Mi carrera, haber llegado a estas estancias de la vida también le produjo una felicidad, más compromiso, más responsabilidad, pero felicidad también. Una de las experiencias más difíciles de mi carrera militar es que en alguna oportunidad por situaciones de desarrollo de operaciones un soldado falleció en mis brazos y eso es algo que me ha quedado marcado por toda la vida y no la he podido olvidar ni la voy a olvidar porque todos los soldados que pasan por uno son suficientemente importantes para que le duela el sufrimiento de ellos. No olvido el Batalón Nariño. Me encuentro en parte de la jurisdicción de la primera edición Sur de Bolívar. Cuando estuve en el año 2006-2007 fue una unidad muy, muy querida, donde tuve resultados operacionales muy importantes e interactué con las comunidades de esta importante región del país. También recuerdo la Brigada 16 en el Casanare, una brigada importantísima, muy querida también y me gusta mucho la jurisdicción de San José del Guaviare, también estuve allá y hay unidades que uno nunca olvida. Todas las unidades tienen algo que le queda a uno en el alma. El Amazonas, estuve también en el Comando Unificado del Sur en ese momento y en el Bicel 50, que es el Batalón de Selva que tiene el Amazonas, que tiene bases en Tarapacá, La Pedrera, Puerto Nariño, Arararacuara, son regiones muy importantes. Todo el país para mí es muy bonito, pero esas son algunas unidades que son bien significativas en mi traslégate militar. Yo pues soy profesional en ciencias militares, tengo dos maestrías, Seguridad y Defensa Nacional. Tengo un doctorado honoris causa, tengo dos especializaciones. Fui director de la Escuela de Armas y Servicios, tuve la oportunidad de prepararme allá académicamente un poco mejor. Una de mis pasiones y de las cosas que me llama la atención y de hecho cuando algún momento me toque retirarme y me voy a dedicar a eso es hacer Ironman. Soy triatleta, entonces hago triatlon desde hace más o menos ocho años, pero pasé a hacer Ironman hace como cuatro. Llevo cuatro Ironman en mi lista, voy para el quinto en San Juan de Puerto Rico. Entonces me levanto muy temprano para poder mantenerme en forma y el día en que me toque competir poderlo hacer con lujo de detalles. Hay muchas personas que admiro, admiro a mi general Navas, admiro a muchos militares, en especial a él, pero admiro a mi mamá, admiro mucho a mis hermanos, pero los militares a mi general Navas es una persona íntegra que les selló esa parte de la milicia y del cariño que debe tener un buen militar. Cada vez que veo que los comandos colombianos ganan esas competencias de los comandos, siente una satisfacción tremenda y un orgullo de pertenecer a este ejército, a este ejército colombiano, a este ejército que le ha dado el soporte a esta nación para que pueda contribuir y seguir siendo un país en democracia y poder algún día estar en paz. Si volviese a nacer y me volvieran a dar la oportunidad de elegir, sería siendo militar. Volvería a entrar a la carrera militar.